Nos trasladamos al año 1898. Pierre y Marie Curie descubren el radio, que recibe este nombre por su gran radioactividad. En 1902 este matrimonio le da una muestra de radio a un ingeniero llamado William Joseph Hammer. Este ingeniero se lleva la muestra a Estados Unidos y allí comienza a usar el radio como tratamiento contra el cáncer, pero también le encuentra otros usos. Este ingeniero mezcla el radio con pegamento y con sulfuro de zinc y así obtiene una pintura que como característica especial conseguía iluminarse en la oscuridad. Esta pintura recibe el nombre de Andark. En un principio esta pintura se utilizó para pintar los relojes de los militares, algo que era muy útil, pues los soldados en la Primera Guerra Mundial debían sincronizarse con los altos mandos para seguir las órdenes a la hora estipulada y gracias a estos relojes con esta pintura Andark que se iluminaba por la noche podían consultarla ahora en cualquier momento del día, en plena oscuridad. Así que se hicieron muy populares y hubo muchísima demanda de estos relojes durante la Primera Guerra Mundial y después fueron tan útiles y tan populares como os digo que lo comercializaron para todo el público. En el año 1917 la empresa United States Radio Corporation comenzó a comercializar estos relojes. Su publicidad decía que la magia del radio lo había hecho. Esta empresa dijo que estos relojes eran actos para todo el mundo, que la pintura utilizada para pintar estos relojes era inofensiva, que la cantidad de radio que llevaba esta pintura era tan baja que era apta para todos los públicos y que no pasaba nada. Algo que era cierto para los clientes que compraban este producto pero que no era cierto para las trabajadoras que se encargaban de pintar estos relojes porque el radio es más radioactivo que el uranio y estas mujeres que pintaban los relojes trabajaban allí sin ser informadas de los peligros a los que estaban siendo expuestas. Esta empresa había contratado a un montón de mujeres. ¿Por qué? Pues porque en aquella época las mujeres cobraban menos que los hombres. Además las mujeres pues eran bastante mañosas para este trabajo. ¿En qué consistía este trabajo? Pues las chicas tenían que coger un pincel, debían humedecerlo poniéndolo así en sus labios, humedecerlo con la lengua para que quedase la punta del pincel muy fina, después mojar el pincel en la pintura, pintar el reloj, los numeritos, después volver a hacer lo mismo otra vez para el siguiente número, humedecer el pincel con la lengua y los labios, volver a mojar el pincel y así haciendo unos 200 relojes al día. ¿Qué pasaba? Que cada vez que hacían esto estaban sin saberlo ingiriendo radio. Un producto que en ciertas cantidades que ellas usaban era mortal. Este trabajo por supuesto estas chicas lo hacían sin ningún tipo de medida de seguridad. No llevaban guantes, no llevaban traje especial, no llevaban pantallas de plomo, no llevaban mascarilla porque tenían que chupar el pincel. Al contrario que los hombres de la fábrica que se dedicaban a hacer la mezcla de la pintura, estos hombres que cobraban más que ellas, llevaban guantes, llevaban mascarilla, llevaban un traje especial, llevaban pantallas de plomo y para qué? Pues para no ser expuestos a los peligros que el radio podía causar. La empresa sabía de estos peligros, pero nunca informaron a las chicas, las chicas preguntaron, esta pintura es inofensiva. Sí, les dijo la empresa, no ocurre nada. Y es más, la empresa fue la que les dijo cómo tenían que utilizar el pincel para pintar. Fue la empresa y el gerente el que les dijo que tenían que humedecer el pincel con sus labios, antes de pintar cada numerito del reloj o de pintar la esfera del reloj. Sabían perfectamente a lo que estaban exponiendo esas chicas y no les importó, no les importaba su vida. Encima de pagarles cuatro duros, les daba igual, porque al día siguiente tendrían 20 chicas más queriendo tener ese puesto de trabajo. Estas trabajadoras salían de su turno de trabajo y literalmente brillaban en la oscuridad, siendo apodadas como las chicas fantasma. Es más, como el gerente les había repetido una y otra vez que esa pintura era inofensiva, las chicas que veían que cada vez que humedecían el pincel con sus labios se les empezaba a poner los dientes luminosos en la oscuridad. Empezaron también a usar esta pintura pues para pintarse las uñas, para pintarse algo en la cara y así al llegar a sus casas en la oscuridad y encontrarse con sus familiares después del trabajo pues gastarles alguna broma al verles cómo se iluminaban como un árbol de navidad en plena noche. Llega 1922 y las trabajadoras de esta empresa comienzan a enfermarse. Anemias, dolores, dolores insoportables en la mandíbula, dolores de brazos y de piernas, dolores óseos, necrosis, sarcomas en la mandíbula, pero dolores terribles. Una de las trabajadoras, Molly Maya, va al dentista porque tiene un dolor de muela, bueno de estos que no, ya sabéis cómo es un dolor de muelas, de esto que no te aguantas. El dentista les trae la muela, ¿qué pasa? Que no se le va el dolor, le duele también otro diente. El dentista les trae ese diente, también le duele. Les trae otro diente y otro, casi se queda sin dientes, pero no se le iba el dolor. El dentista al sacarle estos dientes ve cómo las encías tienen unas ulceras negras, llenas de pus, vamos, horrible. Esta mujer vuelve a su casa, tiene dolores también increíbles en sus piernas, en sus brazos, no puede casi mantenerse en pie, le cuesta caminar. Sigue con el dolor de mandíbula, es algo insoportable, no puede descansar, no puede comer, no puede vivir con este dolor horrible. Va al dentista otra vez. El dentista le vuelve a revisar la boca. Pone sus manos en la mandíbula superior de Molly y al agarrar suavemente la mandíbula, ésta se rompe directamente y tiene que extraérsela directamente la mandíbula, así con sus manos, sin anestesia ni nada, a lo loco. Días después, Molly sigue con un dolor terrible, vuelve a este dentista y el dentista vuelve a hacer lo mismo. Se le rompe la mandíbula inferior de Molly y tiene que sacarle también la mandíbula, es decir, Molly se queda sin mandíbula directamente. Meses más tarde, con sólo 24 años, Molly Maggia falleció. Los médicos no se explicaban qué había pasado. En su acta de defunción pusieron que tenía sífilis, algo que la empresa supo utilizar perfectamente para no indemnizar a las trabajadoras, pero algo que no era cierto, porque Molly tenía un cáncer, pero gracias a qué? Al radio y gracias a que la empresa no le había informado para nada de los peligros que estaba corriendo trabajando allí, por cuatro duros. Pero Molly no era la única trabajadora de esta empresa que se había enfermado. Todas sus compañeras estaban cayendo una a una. Todas estaban sufriendo los terribles síntomas que ya había sufrido Molly. Pérdidas de dientes, pérdidas de mandíbula, necrosis, úlceras, el cáncer en todo su esplendor. ¿Qué tenían en común estas chicas? Una sola cosa. Todas trabajaban en el mismo sitio. Qué casualidad, ¿no? La empresa, por supuesto, negó cualquier responsabilidad y las trabajadoras denunciaron a la empresa. ¿Qué hizo la empresa? ¿Admitir su culpa? Pues no. Jugaron sucio, sobornaron a médicos, falsificaron informes, inventaron mentiras sobre estas chicas diciendo que llevaban una vida muy alegre y que seguramente estaban enfermas por haber contraído alguna enfermedad vergonzosa. Encima querían dañar la reputación de estas pobres mujeres. La empresa lo que hizo fue ir ganando tiempo. Este juicio se alargó lo que no hay en los escritos porque este juicio duró 14 años hasta que hubo un veredicto. En este camino, en este juicio, prácticamente todas las trabajadoras ya habían fallecido. Solo quedaron cinco, cinco chicas que ganaron el juicio. La empresa tuvo que admitir su culpa, darles una indemnización de 100.000 dólares y 600 dólares al mes vitalicios. Un dinero que no pudieron disfrutar demasiado y que prácticamente sirvió para pagar sus funerales, ya que no sobrevivieron mucho tiempo más. ¿Para qué sirvió este juicio? Pues estas mujeres lograron algo increíble. Lograron que en Estados Unidos se estableciesen leyes de derecho laboral, compensaciones para los trabajadores en caso de enfermedad laboral y normas para la seguridad en el manejo del radio. Todo un hito que consiguieron estas pobres chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!